¿No la conoces? Es especial para piel delicada. La primera que a mí me sirve. Ahora hay nueva Olofolé Sensitive Skin. Adiós a mi colección de cremas. No tiene colorantes ni perfumes. Tenía que ser de Olofolé. Me sienta bien. Se siente... Fresca, rica, suave. No tiene perfumes ni colorantes. Olofolé y en su nueva presentación, Olofolé Sensitive Skin. Tienes que probarla.